Han pasado ocho años de la muerte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yassir Arafat. Durante meses permaneció sitiado en la sede del gobierno palestino y falleció en París en extrañas circunstancias. Ahora, ocho años después, el Instituto de Radiofísica del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, ha examinado el cepillo de dientes y ropa del líder palestino, y ha concluido que incluso ahora tienen restos muy altos de Polonio 210. El Polonio 210 es un agente radiactivo muy tóxico. Fue usado para asesinar al exagente de la KGB Alexander Litvinenko en Londres. Los efectos personales de Arafat fueron entregados recientemente por su viuda Suha Arafat al Hospital Universitario Suizo. Fue una sorpresa, por supuesto, porque es muy peligroso, eso es lo que descubrí, pero yo estaba contento de que estamos en el camino de saber la verdad. Así que, después de ocho años, habría decayado hasta 1,2 millones de los originales de concentraciones. Había mucho menos radioactividad de esto ahora que hubiera sido cuando se hubiera in. Pero los detentos de radiación son muy, muy sensibles. La Autoridad Nacional Palestina ha aceptado exhumar a Yassir Arafat para averiguar si fue envenenado.